Tu primera experiencia con que 12 años en mi brillo de papel y tus 5 gramos Ahora te arrepientes de haber probado Por las malas influencias estás enganchado Las drogas, las drogas, sustancias activas Las drogas dominan mi vida Las drogas, las drogas, sustancias activas Las drogas dominan mi vida También toma drogas, mi abuela Enriqueta Las consigue siempre, con o sin receta Es la que trafica en el hogar del jubilado Y de sobredosis, 5 años la han palmado Las drogas, las drogas, sustancias activas Las drogas dominan mi vida Las drogas, las drogas, sustancias activas Las drogas dominan mi vida Las drogas, las drogas, sustancias activas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!